Esta es la verdad de mi vida En todas mis canciones te recuerdo Y siempre en mi soñar estás presente Y un dejo mi tristeza me acompaña Sintiendo que tal vez mi propia muerte Soy triste sin saber por qué motivo De niño la tristeza fue mi sino Por unas cosas muecas del destino Jamás pude reír como otra gente Tal vez mi propio yo nunca fue triste Con solo la costumbre de mi vida Que amor ganará su antono la conciencia Y nunca pude ser como tú fuiste Por eso mis canciones son tan tristes Tú misma me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como tú dices Y no con esta mueca de pesar Tal vez mi propio yo vive contento Será por la costumbre de llorar Perdóname ciertas cosas que te cuento Son de mi propio yo, mi propio mal Por eso mis canciones son tan tristes Por eso mis canciones son tan tristes Tú misma me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como tú dices Y no con esta mueca de pesar Tal vez mi propio yo vive contento Será por la costumbre de llorar Perdóname ciertas cosas que te cuento Son de mi propio yo, mi propio mal Mismo, mi propio mal Este es para mi amiga